Hola, bienvenidos a clase online. El tema será sobre la coordinación del arranque y de la protección de los motores. ¿Qué es la coordinación? La coordinación permite la protección de los motores eléctricos según la norma IS-094741. Esta norma define la combinación selectiva y segura de un dispositivo de protección contra cortocircuitos, que pueden ser disyuntores o fusibles, un dispositivo de conmutación, que puede ser un contactor, y un dispositivo de protección contra sobrecargas, eléctricos. El objetivo de esta combinación es interrumpir en tiempo hábil cualquier corriente que surja de un cortocircuito o una sobrecarga. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito? El propio nombre sobrecarga es infectivo, o sea, es el exceso de carga en un circuito, es decir, cuando el circuito excede de su carga nominal. La sobrecarga es causada por el aumento de la corriente durante un período de tiempo más largo, mientras que el cortocircuito es el aumento de la corriente en múltiples de la corriente nominal en poco tiempo. Una de las causas más frecuentes de sobrecarga es la conexión de muchos aparatos domésticos o electrónicos en el mismo circuito. Otro factor es el dimensionamiento incorrecto de los cables y de los disyuntores. Cabe destacar que una sobrecarga puede ser el origen de un cortocircuito, es decir, puede provocar un incendio, sanar las instalaciones, comprometer el edificio y poner en riesgo a las personas. El propio nombre de cortocircuito ya indica su significado, ya que representa el camino más corto que puede recorrer la corriente eléctrica en un circuito, es decir, el cortocircuito se produce básicamente cuando dos puntos de un circuito están interconectados por un conductor de resistencia muy baja. ¿Para qué sirve? El objetivo principal del sistema de protección de motores es evitar el aumento excesivo de la temperatura en los devanados del motor debido a condiciones de sobrecorriente. La protección coordenada del motor también debe permitir el funcionamiento continuo y no comprometer la vida útil de los componentes. Para cumplir con las funciones de protección y maniobra de los motores, existen los siguientes tipos de combinaciones. Dependiendo de la combinación, podemos tener dos protecciones, técnicas térmicas y o magnéticas, así como el funcionamiento, que puede ser manual y o automático. Sin embargo, con un componente no es posible que la operación sea automática. Con dos componentes se cumplen todas las condiciones, tanto para la protección como para la operación. Con tres componentes también se cumplen todas las condiciones, tanto de protección como de funcionamiento. Esta continuidad puede lograrse combinando las características de los dispositivos de protección, de manera que se garantice que no se producen fallos y también que no supere niveles que pueden poner en peligro a las personas o danar los equipos. ¿Cuáles son los tipos de coordinación? El siguiente cuadro muestra las principales diferencias entre los tipos 1 y 2. Los componentes no deben representar un riesgo para el operador en ambas las condiciones, tanto en la coordinación tipo 1 como en el tipo 2. Lo mismo ocurre con el disyuntor, que debe estar en condiciones de funcionamiento después de un cortocircuito, en ambos tipos de coordinación. El contactor y el relé en la coordinación tipo 2 deben ser substituidos. Es decir, tanto el contactor como el relé del tipo de coordinación 2 deben estar en perfecto estado de funcionamiento. Según la norma IS-0947, la principal diferencia entre la coordinación de tipo 1 y la de tipo 2 está en la respuesta del conjunto de protección y conmutación en el momento de una anomalía. La coordinación de tipo 1 es la solución más común y la de tipo 2 se considera la solución de alto desempeño. ¿Dónde aplicar estos dos tipos de coordinación? El cuadro siguiente presenta una sugerencia de criterios para evaluar y elegir el tipo de coordinación. Desde el punto de vista de mantenimiento, debe evaluarse la disponibilidad del equipo. Si no hay ningún equipo disponible, tendrá que ser del tipo 2. Desde el punto de vista de la fabricación, en este caso se trata de cuestiones inherentes a la misma, como el proceso, el producto y los costes. Estas son las premisas que determinan el tipo de coordinación. Si la planta requiere un sí a la rapidez, entonces se debe utilizar la coordinación de tipo 2. Si no lo erige, la coordinación de tipo 1 es la adecuada. Para definir qué tipo de coordinación adoptar, hay que evaluar las necesidades de mantenimiento sobre el terreno, la continuidad del servicio y el coste de cada tipo. Tomemos como ejemplo una planta de bebidas donde hay varias operaciones simultáneas. Si se produce una parada en la mitad del proceso, la productividad se verá comprometida y, en consecuencia, se producirán pérdidas económicas, como el tiempo de inactividad o el desperdicio de materiales. Este ejemplo muestra que, en este caso, sería importante dimensionar los componentes teniendo en cuenta la coordinación de tipo 2, debido a que el proceso está automatizado, manteniendo así la continuidad de la producción. Como Arcelo, criterios de dimensionamiento. Para el dimensionamiento y la definición de los componentes de protección y maniobra del motor, además de la corriente nominal, hay que comprobar los siguientes puntos. Corriente del motor y el tiempo de rotor bloqueado define el correcto dimensionamiento de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. Corriente y tiempo de arranque del motor define la clase de disparo de la protección contra sobrecargas. Velocidad de funcionamiento del motor define la categoría de uso del interruptor de arranque. Número de arranques del motor por hora define el régimen de trabajo del motor. Condiciones ambientales define las aplicaciones de los factores de reducción, si es necesario. Corriente de cortocircuito de la instalación eléctrica define el poder de corte de la protección contra cortocircuitos. En el sitio web de WEG encontrará varias tablas de coordinación de tipo 2 con diversas combinaciones de componentes. Manténgase informado de las noticias de WEG y subscríbase a nuestras redes sociales.